Para el gobierno andaluz que hayamos desayunado con el escándalo en los periódicos, solo tiene un culpable, el ministro del Interior. No tenemos una sola notificación. No se ha puesto al teléfono esta mañana el ministro del Interior. Es una vergüenza. Es un atropello a Andalucía y a los andaluces. Sin embargo, Interior lo desmiente todo categóricamente, aunque a la Junta no le cuadran las fechas. Tengo dudas de por qué se hace Semana Santa, con el juez Ruh. En Madrid, mientras la cúpula socialista se unía a la teoría de la filtración... Me extraña mucho que hoy lo único que conozcamos sea una información que le ha dado el Ministerio del Interior a los periódicos. Había algún otro dirigente al que no le extrañaba tanto el presunto fraude en los cursos de formación. No me sorprende en la medida en la que, desgraciadamente, los cursos de formación en algunas ocasiones ha podido ser utilizada con comisiones para la financiación paralela de las instituciones. Esta parte tenemos que corregir urgentemente. Con la polémica servida, el PP andaluz también se ha subido al carro de pedir explicaciones por todo lo alto. Señora Díaz es la máxima responsable del gobierno de Andalucía y, por tanto, a ella le corresponde el tranquilizar. Y le han demandado a la presidenta andaluza una investigación interna. Se están robando en Andalucía las oportunidades y los sueños de cientos de miles de andaluces. Palabras que han servido para recrudecer la guerra dialéctica. Los socialistas andaluces piden rectificación y, entre tanta solicitud, la noticia ha acabado en Bruselas. Desde donde, como no, también han pedido explicaciones.